¿Cuál es la primera intervención de la Universidad de Málaga? Tenemos que hacer una primera intervención para mí aquí de agradecimiento. O sea, agradecimiento a la Universidad de Málaga que nos está regalando este singular curso. Y también, por supuesto, a la Fundación Unicaja, que concretamente este curso está patrocinado por la Fundación Unicaja. Bien, y después decía que también el éxito es por el cartel, como cuando decimos qué corrida de toros, qué cartel hay. Es que aquí está el mejor cartel que podría pensar para hablar de los temas de los que se trata. Y sobre todo, y finalmente el prestigio que le da es que lo clausure la ministra por segundo año consecutivo. Ella, que fuimos a verla a Madrid, nos dijo que estaría encantada de venir y participar otro año más. Tenemos una pequeña novedad este año que hemos hecho coincidir en la celebración de estos cursos. Y hoy, precisamente, con la ministra, que ya tuvo mucho interés en que pudiera ser así, vamos a hacer entrega de los cuarta edición de los premios Ortega Munilla. ¿Qué son los premios Ortega Munilla? Son unos premios que ya convoca, ahora se va a convocar la quinta edición, hoy precisamente, y que son unos premios también patrocinados por la Fundación Unicaja, que tienen por objetivo poner en valor la política y la cultura de defensa, de dar a conocer a la sociedad el ejército nuestro y, fundamentalmente, la legión. Y se llaman Ortega Munilla porque José Ortega Munilla fue el primer legionario de honor que se nombró en la legión, recién fundada la legión, en el año 20. Y era, precisamente, el padre del Universal Ortega de Cacé. Con lo cual, al mismo tiempo que damos estos premios, queremos resaltar la figura de este insigne periodista y escritor académico, que era Ortega Munilla. Hemos tenido unas conferencias interesantísimas porque nos han hablado y nos han explicado con mucha descripción fácil de entender qué está ocurriendo en el ejército actual, cómo está evolucionando y modernizándose. Un ejército que tiene que adaptarse a los nuevos inventos tecnológicos, los drones y compañía. Hoy nos quedamos sorprendidos de cómo ya la brigada de la legión, que la están haciendo como brigada experimental, está avanzando en ese perfeccionamiento técnico, en todas sus posibilidades. Y claro, eso es importantísimo que lo vayamos conociendo porque nos da seguridad a los españoles, que estamos en buenas manos, que nos están cuidando lo que nos tienen que cuidar, la misión que tiene el ejército. Después hemos estado viendo también una parte organizativa, de cómo se desempeñan esas funciones, qué pasa con lo que hay en Granada, que es un teniente general, el mando de adiestramiento y doctrina, para qué sirve, qué pasa con el mando que hay en Canarias, qué funciones tiene. Todo eso nos lo han explicado de una manera didáctica, extraordinaria y ha causado muchísimo interés. También hemos tenido otra que nos ha estado hablando un cordel sobre lo que es la marca ejército y lo que significan los embajadores, de lo cual me honro en pertenecer a un embajador de la marca ejército. Pues mira, el embajador de la marca ejército es una distinción, pero no más que una distinción, es un compromiso. Es que adquieres de decir, yo a partir de hoy, si he colaborado, tengo que esforzarme en colaborar más. Y esa es una designación que hace el jefe de Estado Mayor del Ejército, el GEME, que también hoy va a dar una ponencia, la ponencia de hoy es muy interesante, porque hoy se va a hablar también de una cosa singular, importantísima, como es lo que se está tratando de conseguir para el centenario de la vinculación de MENA y la Legión, es precisamente que el acto tan famoso internacionalmente de lo que es el traslado del Cristo, la llegada de la Legión al puerto el jueves santo por la mañana, sea declarado a nivel de la Junta de Andalucía de interés. Interés inmaterial. Y ese sería el primer paso para conseguir otros escalones posteriores. De unos años para acá, el Ejército está entre las tres mejores entidades españolas valoradas por unas encuestas muy grandes que se han hecho y que dan el resultado de cómo el Ejército está siendo considerado favorablemente por toda la sociedad española. El Ejército está entre las otras, y que el Ejército está entre las tres mejores entidades españolas, y que el Ejército está entre las otras, y que el Ejército está entre las mujeres entre ellas y que el Ejército. Gracias.